Ahora sí, esa es la celebración, la del ganadía. El gane merecido. Ondumex derrota por un marcador de 3-1. Contundente el marcador. 3-1 a favor de Ondumex. Y se lleva la Copa Díaz. Copa Mexicana Díaz del Bronx, el Perry Point. Ondumex campeón de la Copa 2012. No queda ninguna duda, el marcador 3-1. Claramente el equipo de Ondumex superior a un equipo Cosmos que demostró tener garra jugadora. Pero al final se demostró que la diferencia era clara de que eran mejores jugadores, que eran mejores equipos. Podemos presenciar a Cosmos también. La goleadora. Unas cuantas palabras para la cámara. ¿Cómo se siente eso? Feliz, feliz. El equipo es perfecto. Y cabe hacer notar que entró de cambio. Y sin embargo pudo anotar los goles, los dos goles finales de triunfo. Aquí vemos la fanaticada Ondumex demostrando su apoyo por su equipo. Claramente se vio que la jugadora que entró de suplemento, la número 2, fue claramente el mejor jugador del equipo. En las palabras de Mayra, que fue la goleadora, los dos últimos goles, entró de cambio y tuvo a hacer dos tantos y logró el triunfo de Ondumex. 3-1, contundente el triunfo de Ondumex. Clara, 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 Clara. Ahora, como buenas deportistas, las mujeres demuestran que saben ganar y también se sabe perder. El club deportivo Cosmos está ahora haciendo el saludo final. La banca de Ondumex se ha volcado todo a favor de Ondumex. Contundente victoria la de Ondumex. Ahí vemos al fondo uno de los apoyadores de Ondumex, conocido como el Yogi. Ahí lo vemos al fondo, dando apoyo como siempre a su equipo. Vamos a acercarnos un poquito, vamos a entrevistar al entrenador de Cosmos también. Vamos a ver dónde está, allá al fondo. Vamos a ver si capturamos un poquito en video las palabras de Cosmos. Aquí está. ¡Coach! ¡Coach! ¿Su nombre de nuevo, perdón? Alberto Velázquez. El señor Alberto Velázquez, entrenador del equipo Cosmos. ¿Cuántas palabras para la cámara? Fue un excelente partido. Demostraron tener garra para jugar. Pero lamentablemente el fútbol así es. ¿Qué tiene que decir a la cámara? Bueno, primeramente, gracias a Dios por haber permitido estar aquí con mi familia, que tengo cuatro hijas en el equipo, tres hijas y la mi esposa. Y sí fue un partido reñido. Pudimos verte, fue un partido muy emocionante. Hubo momentos que se volcó a la cancha, querido estar dentro y apiar en el juego a la muchacha. ¿Qué se siente? Esa emoción. Como jugador, siento que es una gran emoción que todos queremos ganar. Ganar y ganar. Siempre hay una próxima vez. Siempre hay una próxima vez. Hay que preparar a las muchachas. Siempre hay una próxima vez. Muchas gracias. Con las palabras del director técnico de Cosmos. Como podemos ver, apreciar sus palabras. Ahora mismo vamos a hacer un corto breve. Bueno, ahora mismo también me gustaría decirles que pedimos disculpas a nuestros seguidores en Justin TV y debido a que tuvimos varias técnicas y debido a eso no pudimos transmitir el resto del partido como habíamos planeado. Pero para la próxima les prometemos que sí será. Bueno, por las palabras de nuestro compañero, Marco Burgos, nuestro... Tenemos aquí a la joven Wanda Rivas. Wanda, venga para acá. Andamos buscándola. ¿Cómo estuvo ese partido, Wanda? Estuvo algo fuerte. Bien reñido, bien reñido. Ya estaba con la boca, era como que iba a perder todo. Eso no se puede. Vimos que tenían, desde el inicio al final, fue una defensa tremenda. Era una muralla imparable. No pasaban por el mundo de ustedes. Sin embargo, las pocas llegadas que tuvieron fueron casi señal de gol. ¿Cómo se sintió en ese momento? Bueno, este es mi trabajo. La jornada de mi momento. Estoy orgullamente alegre. Y ganaron una victoria contundente. 3-1. Excelente victoria. Felicidades. Gracias. Fueron las palabras de una de las defensas del equipo de Andumex. Wanda Rivas. Rivas. Y esa clave de Honduras en la parte de atrás. Llegamos la afición del equipo. Llegamos a Tere. La copa. Ahora sí. Llegamos a Tere levantando la copa. Tenemos el club de Andumex con la fotografía ahora con la copa. Tenemos el club de Andumex. 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 Tere levantando la copa. Aquí vemos el grupo Numex reunido celebrando el recién triunfo sobre Cosmos 3 a 1. Podemos ver allá de fondo también el momento no muy contento que podría ser muy agradable. Vemos el rostro triste con una derrota. Perdieron como todas unas campeonas. También son ganadoras. Lamentablemente en el deporte no hay nada escrito en piedra. Y los goles son los que determinan y definen un partido. Nuestro más sincero respeto para las jugadoras de Cosmos que aportaron a la altura también. Vamos a hacer una pequeña breve. Como vemos al fondo todavía siguen celebrando su triunfo que es bien merecido por parte del equipo de Numex. Y los goles son los que están haciendo por parte del equipo de Numex. Voy a ver con nosotros algunos因ados que es mal 잔це Magazine y se conoce por parte del equipo de Numex. Habrán cancha,atiembraan cancha. 2-3 Habrán cancha. Le voy a tomar todo. ¿Dónde está ese pichingo de oro? Permiso, permiso. Te vino para acá. Júntasem, ústeman, más. ¡Ahí está abrido para acá! ¡Vamos para abajo! ¡Midra! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Vamos para abajo! ¡Vamos para atrás! ¡Vamos para acá! ¡Midra! 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 Vemos el momento en el cual estaban tomándose la foto como grupo reunidas con su directora Interpurcos . ¡Vale, en Belicione P는데! ¡Vale, en Belicione Panderoso! ¡Vale, gracias, ven acá! ¡La vuelta, la vuelta al campo! ¡La vuelta, la vuelta al campo! ¡La vuelta al campo!